De nuevo, el deporte extremo se cobra una vida. Muere a los 35 años el campeón del mundo de salto base. El chileno Ramón Rojas ha fallecido en Suiza durante la celebración del campeonato mundial de esta disciplina. En el último año, 12 deportistas han fallecido de igual forma, entre ellos el cocinero Darío Barrio. Poco después de comenzar a competir, Ramón Rojas se convirtió en uno de los hombres pájaro con más títulos. Este fin de semana participaba en el campeonato mundial de salto base de Suiza. El accidente se ha producido durante uno de los entrenamientos. El viento era muy fuerte y habría desestabilizado al deportista, desplazándole hacia un acantilado antes de que pudiera accionar su paracaídas. Logró su récord el año pasado en los Andes cuando consiguió planear 4.100 metros. Entonces se convierte en el campeón mundial de salto base. Este deporte extremo se ha cobrado la vida de más de 40 personas en los últimos dos años. En agosto de 2013 perdía la vida Álvaro Bultó, saltando en los Alpes suizos. Un año después fallecía Darío Barrio en Jaén, intentando rendirle homenaje. El paracaídas tampoco se abrió. En la actualidad el salto base es uno de los deportes más arriesgados en todo el mundo.